Disfruta la buena música, buena música con Víctor DJ Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora de un juguete caro Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora de un juguete caro Sé que tú me niegas tu cariño porque no tengo dinero pa' comprarlo Sé que tú me niegas tu cariño porque no tengo dinero pa' comprarlo Soy humilde, lo sé por mi pobreza, no quieres darme ni un poquito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza y la riqueza que te ofrezco es solo amor Tu juguete es el amor porque es la vida por un juego que engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor Soy humilde, lo sé por mi pobreza, no quieres darme ni un poquito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza y la riqueza que te ofrezco es solo amor Tu juguete es el amor porque es la vida por un juego que engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor Sabor Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en ti, nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las dos que tendrás solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad, ahora nuevamente sonreo porque estás aquí Mira, no siento miedo, mira en mi cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en ti, nada me importa porque quiero volverte a amar Nunca me olvidé de tu amor, tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol, te amaré, ese amor que siento es eterno No me importa morir, porque sé que de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí, el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Mira, no sientas miedo, sé que me extrañas, sé que me quieres Mira, lo estás diciendo con tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba ¡Muy! ¡Oh, oh, oh! ¡Lleva, amor! ¡Lleva! Por siempre y para siempre, los carros Busqué la posibilidad de tu ser motivar Para que te quedaras, tal vez para ti fue muy poco Este amor que de un loco, como yo te brindaba El fuego y la humedad que tú me dabas Era falsa y te gustaba, comprobé que no me amabas Enamorado de tus pies a tus cabellos Enamorado solo de tu piel me encuentro Como lamento que no tengas sentimiento Porque anhelado conquistar tu amor completo Enamorado sigo aún de haber sufrido Enamorado y por amor sigo esperando Insoportable estoy sin ti, si no te miro Porque tal vez tú entre más cruel, más yo te amo Busqué la posibilidad de tu ser motivar Para que te quedaras, tal vez para ti fue muy poco Este amor que de un loco, como yo te brindaba El fuego y la humedad que tú me dabas Era falsa y te gustaba, comprobé que no me amabas Enamorado de tus pies a tus cabellos Enamorado solo de tu piel me encuentro Como lamento que no tengas sentimiento Enamorado solo de tu piel me encuentro Porque anhelado conquistar tu amor completo Enamorado sigo aún de haber sufrido Enamorado y por amor sigo esperando Insoportable estoy sin ti, si no te miro Porque tal vez tú entre más cruel Más yo te amo Víctor DJ Más yo te amo Más yo te amo Más yo te amo Hoy, 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 sin querer me he dado cuenta Que tú no me alegra que tú no eres feliz Que, 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 sufres y lloras Y, que aún te acuerdas de mí No, 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 no me alegra que tú llores Y, que, 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 pues Pues, 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 pues Aún te quiero Y, si tú quieres regresa a mí No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa Que la gente diga al verte conmigo No le quiera a él No me importa Que la gente diga, que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás no me importa Y por siempre, y para siempre Los charros Cómo dejar de amarte Cómo no sé Siempre estás en mi mente ¿Qué voy a hacer? Cómo olvidar si ya eras mía Si entre mis brazos te dormía Voy a pedirle a Dios Calme mi dolor Cómo dejar de amarte Como mi amor Si aún por ti suspira Mi corazón Cómo dejar de amarte ahora Si mi alma sin cesarte añora Si vieras cuánto duele Amarte así Cómo dejar de amarte Mi vida Cómo Si en cada pensamiento Si en cada pensamiento Apareces tú Cómo dejar de amarte ahora Cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera ver Cómo quisiera verte Cómo dejar de amarte ahora Cómo dejar de amarte ahora Venga Mi vida Y en la tierra y allá en el infinito nos tenemos que adorar Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente después de muertos goza nuestro amor Este tema va dedicado a aquellas mujeres bonitas Que se fueron y nos dejaron solitos De parte de los carros Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fria crueldad Y me aguanté porque yo respeté tus sentimientos Pero por favor, respétame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito está muy bien Mas por favor, dígate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas Que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás Y aquí no ven Los charros Ya va Llorando me alejé Con un recuerdo en mente Por tu amor dulce mujer Que tu dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Te hace sufrir a mi vida ¡Besos! ¡Bero! Con cariño y mucho amor De los charros Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más Tal vez alguien más Que la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Y ese machito Me manchó Y yo sé perder Pero hay Pero hay Como me duele Pero hay Como me duele Si vienes Si vienes como duele Perder tu amor Perder tu amor Con tu adiós Con tu adiós Te llevas mi corazón No sé No sé Si pueda Volver a amar Porque te dar Porque te dar Porque te di todo el amor Que pude dar Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Y ese machito Y ese machito Me marchó Me marchó Y yo sé perder Pero hay Como me duele Pero hay Como me duele Y nuevamente Y nuevamente Aquí está el sabor De los Charro Ay Al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra bailadora O que caramba Con su pollera colorada Por eso digo Vete mi negra Tu marchar Con su pollera colorada Como sandunguea Como se mueve soledad Con su pollera colorada Pa' allá y pa' acá Viene gozando soledad Con su pollera colorada Como sandunguea Como se mueve soledad Con su pollera colorada Cholo Cholo Acordate Habrá muchas campillitas Pero una sola La que te dale Hey Con su pollera Como se mueve soledad Como se mueve soledad Como se mueve soledad Es que estoy yo contento Es que estoy yo contento Porque con sus movimientos Inspiración ella me da Tiene sabor de canela También sabor a pimienta Y porque está tan contento Oye caramba Con su pollera colorada Por eso digo Vete mi negra Tu marchar Con su pollera colorada Como sandunguea Como se mueve soledad Con su pollera colorada Allá para acá viene gozando soledad Con su pollera colorada Con su pollera colorada Y nuevamente Los charros Tres heridas son Las que me atormentan Las que lastiman mi corazón La primera me la dio Esta vida que me tocó Pues por mi camino Feliz y tranquilo apareciste tú La segunda me dobló El alma en dos me partió Prove de tus besos Machos y traviesos Y eso me acabó La herida número tres Es la más mortal de todas Fue un regalo de tu amor Ay, ay, ay Noches de insomnio y dolor Ay, ay, ay Para este hombre que te adora La herida número tres Es la más mortal de todas De ella no me salvará Ay, ay, ay Y el marre asunto a engañar Ay, ay, ay Y te vas Y te vas como si nada Nada, 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 nada Sonando esta victoria Estos son Los Ya Mira que casualidad Que ya no me quieras más Te has enamorado de una nueva banda Que de moda está Que tristeza a mi me da Que a mi me vas a dejar Que por sus canciones a mi me has dejado en la soledad Pero te juro dueña de mi corazón De la cantada voy a ser mi profesión Y todos juntos de una fama como yo Y me oigas en la radio y televisión Pero ahora sé Que a ti te provoca El bajo de tincho el charro También me enteré Que te vuelve loca Los palos y parches de Claudio También me enteré Que el sueño te quita El joven Darío y su teclado Sé que estás cansada Muy enamorada Siento desde la guitarra Dali Que cantan los charros Y con sabor Los charros La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Y a la guitarra le tocas las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocas las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas A la mujer tocale las piernas A la mujer tocale las piernas A la mujer tocale las piernas Tócale la guitarra Tócale las piernas Tócale las piernas Tócale las piernas Y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también a la guitarra, tócale, tócale las piernas